Nancy, ¿cómo le va? ¿Cómo anda Nicolás Medicini aquí? Hola Nicolás, ¿cómo va? Buen día. Bien, gracias por atendernos. Sí, ya estamos ahí, al borde de las tardes. Bueno, la semana termina hoy, sí, fue durante toda esta semana. La semana termina el domingo. El domingo, el domingo. Es del 1 al 7. Es la semana mundial de la notancia materna y cambia el lema todos los años. En general, los lemas tienen que ver con la actualidad de la sociedad, digamos, de lo que va transcurriendo en el mundo. Por eso este año es la lactancia materna por un planeta más saludable. Y la intención es trabajar en esto de seguir fomentando y fortaleciendo la lactancia, pero desde la vista del medio ambiente. Entonces concluimos que, como dar de mamar es una situación biológica, y en este sentido de cuidar el medio ambiente también sería ecológico. ¿Por qué? Porque si las mamás dieran la teta a todas a sus hijos, no estarían gastando en fórmulas. No estarían comprando leches en los super que no debería, o en las farmacias, y dándoles leches maternizadas, entre comillas, que sabemos que no igualan nunca a la leche materna. Claro, hoy no hay nada que suplante la leche materna. Para el bebé es lejos lo mejor que hay. No, sí, tal cual, porque es como personalizada, ¿viste? Cada niño tiene su leche para su edad. Y en vez de a las 40 semanas, que es los 9 meses cumplidos, nace a las 36, la leche que tiene esa mamá va a ser para un niño de 36, con una madurez de 36 semanas, por ejemplo. Automáticamente la leche que da la madre se va acomodando a medida que va creciendo el bebé. Los nutrientes que tenga y demás, se van acomodando en cuanto al crecimiento. Totalmente. Eso es un ciclo biológico que se rellenera, que es productivo mientras dura, o sea, mientras la mamá da la teta, va a tener leche para darle a ese bebé, cuando ese bebé decida dejar de tomar la teta, la señora deja de producir. Entonces es un ciclo productivo que no afecta a otras cosas, digamos. No así las leches de fórmula, que sabemos que contaminan el medio ambiente por diversas cuestiones que tienen que ver con la cadena, o sea, partimos desde el desmonte del campo para criar la vaca, hasta las vacas que son criadas para sacarles la leche, para llevar las leches a los tambos, para de los tambos llevarlas a las industrias, para que se transformen en un polvito, que al volver a hidratarnos, tenemos leche de fórmula. Que todo eso tiene un impacto positivo que tiene que ver con la generación de empleo, la parte de la industria del transporte y demás. Pero las partes negativas, que son la emisión de los gases de efecto invernadero que producen las heces de las vacas, por ejemplo, o los gases invernadero que producen el desmonte del campo, o del monte, no sé cómo será, más los gases que producen todos los medios de transporte, que pueden ser aviones, terrestres, de barco, todo eso favorece el calentamiento global. Entonces concluimos que si hay que dar la leche, aparte de ser biológico y ecológico, estaríamos cuidando el medio ambiente. No sé si... Sí, es claro. Es claro, es claro y por eso el lema. ¿Hasta qué no se recomienda dar la teta? Mirá, se recomienda dar la teta de manera exclusiva hasta los seis meses. Exclusivo significa que el bebé no recibe otra cosa que no sea teta. Sí. Y acá no existe ni la mamaderita de jugo, ni de té, ni de agua, ni de... La teta es perfecta, tiene el agua que tiene que tener, tiene los nutrientes, tiene el azúcar, tiene todo lo que necesite. Entonces no es necesario otra cosa. Después de los seis meses, en general los bebés, por indicación o porque se animan o porque la familia le ofrece, los niños comen otras cosas. Entonces podría ser mixta hasta los dos años. Eso es lo recomendable. Por ahí no es la realidad a veces. Sí, eso le iba a preguntar porque digamos en estos tiempos que han cambiado mucho también, donde afortunadamente se ha equiparado mucho la situación entre hombres y mujeres, la mujer trabaja mucho más. Digo, ¿esto se nota también en el momento de que quizás haya disminuido las veces que le dan la teta? ¿O por ahí por comodidad, por tiempo, se opta más por una leche de fórmula? Esto con respecto a lo que pasaba hace muchos años, ¿no? Pregunto si se nota este cambio. Mira, se ha visto un pequeño aumento, por lo menos nosotros lo vemos en donde trabajamos, que las mamás optan más por dar la teta. Sí es cierto que es muy difícil erradicar el tema de que no se llena, a mí no me baja, se me corta, y eso es por ahí falta de información. Entonces el lema de este año a lo que apunta, aparte de cuidar el medio ambiente, es de informarle a las mamás durante el embarazo, o cuando lo estén planificando o en el puerperio inmediato, la manera de mantenerla a la lactancia. ¿Qué es posible? No es fácil, porque la mujer trabaja un montón hoy por hoy. Pero si ella se continúa estimulando y si tiene un lugar en su trabajo, como lo tienen algunas oficinas públicas nuestras en la provincia de Neuquén, donde poder extraerse leche cómodamente, poder refrigerarla hasta que se vaya a su casa, ella mantiene la producción de esa forma. Pero bueno, también hay que trabajar en esto, ¿no? Que los lugares de trabajo tengan un espacio que no necesitas más que un sillón cómodo y una ladrita para que la señora pueda extraerse leche y así seguir produciendo. Y se la va a dar a su bebé. Claro. No es que la va a tirar ni desechar. Claro. Se la va a dar a su bebé. Más se saque, más va a tener, más va a producir y más va a tomar el bebé. Exactamente. Claro, tal cual. Y si sobra y quiere donar, también se puede. Eso le iba a preguntar, ¿en el Castro Rendón hay algún lugar donde se pueda donar? ¿Tienen un banco de leche? Sí. No, no, banco de leche es otra cosa. Ah, otra cosa. Donde se dona, se llama el centro de recolección o centro de lactancia materna, que sí hay en Duque Rondán, que funciona donde está la hemoterapia. Sí. Hay en algunos centros de salud, está en el Hospital Geller también, en el Castro Rendón. La señora que quiere donar leche no tiene que tener más de 15 días, se testea esa leche y testean a la mamá, por supuesto. Sí. Y el banco de leche cuando viene, que viene desde Cutralcó, porque lo físico, digamos, el edificio con la pasteurizadora está en Cutralcó. Ajá. Este, el banco de leche viene, levanta, la lleva, lo pasteuriza y luego lo vuelve a traer y lo distribuye, tanto al ámbito público como al privado. Ajá. Este, y con esa leche humana, pasteurizada, se puede alimentar a los bebés que están internados en neonatología o a los bebés que por alguna causa sus madres no puedan darle la teta. Y hoy alcanza para abastecer, está haciendo falta que madres donen leche, ¿cómo está la situación en general? Eh, estamos bien, digamos. Se puede, no sé, no te sé decir la verdad la cantidad de litros que hay o la cantidad de que se gastan por día o por semana, pero siempre, nunca está de más, esto es como la sangre. Claro. Nunca está de más que alguien done sangre. Este, y nunca está de más que alguien done leche. Pero tiene que darle ahí en algunas condiciones como que le podamos hacer la serología a la señora y que esté garantizada la lactancia de su propio bebé. Claro, claro, perfecto. Nancy, agradecerte mucho por estos minutos, por contarnos un poquito acerca de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Muy amable. Bueno, no, gracias a ustedes. Un placer.